hola aquí daniel spatz desde california estamos con uno de los lives de esta semana tuvimos a miguel ciorelli el día martes desde españa el gran coach de padel y fue muy interesante conocer cómo piensa un coach de otro deporte así que bueno acá estamos siguiendo las finales de la semifinal de de miami de ruble y urcax realmente el polaco está jugando muy bien lo dejé 30-0 0-30 abajo como están todos y viendo ahí miami y bueno ruble perdió su primer set en todo el torneo así que vamos a ver si el chico polaco puede cerrar el partido me gusta mucho más como juega él y sin bárbaro también bueno vamos a esperar hoy a tomás tom y tomás martín echeverry que es un gustavo mervilá gustaba un abrazo que nos facilita este el contacto de tome y tu alumno buenas noches a chile y decía que tomás martín echeverry joven de 21 años vuelta argentina y con gran futuro está 228 de atp en este momento dentro tome así que lo voy a lo voy a recibir porque él estaba con un compromiso seguramente tiene que salir viernes a la noche pero bueno él él este hace arreglamos esta hora yo no podía en otra hora saludos a chile a concepción a todos los amigos que van entrando y gracias porque está a la final hola todo mi cómo estás a daniel todo bien vos bien viejo gracias está bien me escuchas bien sí 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 yo sí vos se ve perfecto se ve como hd hd perfecto qué grande bueno bueno un abrazo gracias viejo y estaba viendo la semi de urcax con con ruble y yo vi hoy así era un poco contra bautista ut ah no ese no lo pude ver pues estaba laburando pero está el polaco está muy solido le ganó vos sabés que ruble perdió el primer set el primer set que pierde en el torneo sí yo cuando fui a darle bich este año que sale campeón yo estaba en eeuu jugando muy bien al principio al principio de año él salió campeón ahí y la verdad muy muy sólido el flaco bueno ahora después te voy a preguntar un poco de toda esta generación de la que vos sos parte estás ahí ahí nomás estaba mirá yo le tiro muy buena onda a todos eh así que te va a ir bien vas a ver que para fin de año si no estás entre los 100 pegan el palo ojalá ojalá no no un proceso vas a ver no no bueno no sé pero vas a ver que te va a ir bien porque no porque yo sea mago ni nada por el estilo ni futurologo porque no lo soy pero tiro buena onda me gusta y y este bueno los chicos que hablé me faltabas vos así que hablé con todos los chicos argentinos y bueno faltaría que no sé si estás jugando o no en la universidad pero bueno cómo estás viejo cómo te agarro en este momento estás en la plata ando en la plata sí hoy terminando la semana de entrenamiento la verdad que una semana muy buena asomando mucho eh y ya preparándome para la próxima gira que arranco ya en Bolivia la semana que viene si Dios quiere porque nos avisaron que que quizás se cancela el torneo por por todo lo que está pasando con con el tema del COVID había una gira sudamericana de de cuatro challengers y después Roland Garros y cancelaron los torneos de Bolivia y Chile entonces solo quedarían dos torneos en Sudamérica que quedan en pie que es Bolivia y Lima pero dependiendo un poco como como siguen estos días estos países van a ver si lo van a hacer eh así que si Dios quiere el miércoles estoy armando la valija para salir de jueves para para Santa Cruz de la Sierra ahí compito un challenger después de ahí me voy directo para para Tallahassee ahí en Estados Unidos hay un challenger de de ochenta mil y después de ahí estamos definiendo ahí con con Charlie Berlock si si vamos para para Europa directo y ya quedarnos allá porque la realidad con cómo está todo acá en Argentina no no vamos a poder volver se nos va a complicar y con las reflexiones que están poniendo todos vamos a estar medio complicados y si no es ir a Lima que supuestamente ese torneo quizás se haga y después ahí a Europa y terminar ahí en Roland Garros bueno la verdad pareces un periodista no un tenista espectacular no bueno bueno no Tommy mira gracias quiero agradecer públicamente a Gustavo Mervilá que fue quien me dio el teléfono tuyo me habló mucho de vos en la entrevista que le hice sí la vi la vi la vi ah mirá que bueno ahí entró tu team que le mando un abrazo porque siempre me tiraron buena onda y trataron también de ayudar escúchame hablame de él porque él te adquiere mucho yo no sabes con qué cariño me habla de vos en privado siempre y ahora esa vez en la entrevista pero me gustaría que esta vez vos me hables de Gustavo Mervilá y Gus es un padre para mí vivimos un montón de cosas juntos mismo él me enseñó a jugar al tenis él fue quien me enseñó desde todo de la técnica y laburamos muchísimo de los cinco años hasta los 17 creo que estuvimos juntos bueno después por situaciones tuvimos que separarnos pero él es un gran entrenador y una persona increíble el hijo de él es uno de mis mejores amigos así que siempre tenemos tenemos contacto Manuel y nada del tenis de una forma que él me enseñó la verdad que hasta el día de hoy tuve varios entrenadores y él me marcaba un montón de cosas que poco a poco te vas dando cuenta que era así así que es un gran 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 entrenador y siempre tengo palabras de agradecimiento hacia él eh así que nada seguro está mirando así que sí sí un gran saludo qué bueno viven cerca más o menos yo nunca fui a la plata sí estamos estamos muy cerca estamos acá 10 10 minutos 5 minutos eh nosotros vivimos en la parte de bonet city del serio un poquito más alejado que la plata por afuera eh vos te gusta el fútbol más o menos la verdad que me gusta más jugarlo que verlo pero nada más jugarlo sí no te digo porque la plata es gimnasia o estudiante ¿no? se hace de gimnasia sí ah y él es de estudiantes era de estudiantes nos matábamos siempre pero bueno en su momento ahí te mando un abrazo mirá ah ok pasó lo del 7 a 0 me cargaba toda la vida no podíamos decirle nada ahí ya ahí ya está bueno Tommy mirá cómo te encuentro ahora o sea eh en cuanto a tu preparación eh estás bien estás ya hablaste de que te estás por ir pero Verloc Carlos lo nombraste tu tu coach desde hace cuánto eh que es arranqué con él hace principio de año principio de año que que arranqué con él eh eh así que nos estamos conociendo obviamente ya compartimos un par de torneos juntos eh viajamos a eh a Turquía después viajamos a los ATP acá de Sudamérica pero bueno ahí arrancando una nueva etapa con él que vos cuando eh sos muy joven te viste que ahora el tenis los tenistas eh están más lojevos duran más eh que eh que buscas de de un entrenador vos me refiero al perfil que que te que te hace feliz que te da confianza de tener una persona al lado fundamentalmente y eso es algo viste muy personal de cada jugador a ver que que clase de entrenador cada uno necesita ¿no? obviamente está más en uno de haber sido una persona mucho más intensa y que te exija mucho más otra mucho más relajada que a la hora para viajarte a la tranquilidad necesaria eh es un poco vos qué buscás y qué querés yo obviamente eso uno de chico no se da cuenta tampoco sabe lo que lo que le hace bien así que poco a poco cuando vas agarrando experiencia te vas dando cuenta que te sirve que no yo como estoy buscando yo siempre me gusta tener a alguien que que afuera de la cancha me sienta muy cómodo y eso me da confianza también para para estar adentro que nos llevemos bien que eso es la clave y y después obviamente que sea lindo viajar los dos y compartir cosas porque si no viste si uno por ahí está medio eh afuera de la cancha no se lleva bien o no se dan bola o cada uno está en la suya esa relación por ahí mucho mucho no quizás no dure porque en algunos momentos ahora por por la carrera donde estoy en esta etapa hay un montón de cosas que vamos a lugares que estamos solos y si no nos hacemos compañía se hace mucho más difícil Tommy vos cuando eh era junior no ustedes viste que las carreras de los juniors van en distintos caminos a veces algunos se dedican a pro a los 15 años ya dejan de competir otros viste siguen para el tema de la universidad y otros buscan ser top 10 top 5 número 1 por tema de sponsor además porque se te da viste tenés un ranking alto y decís bueno me tiro a ganar lo gran edad ¿Vos te acordás más o menos cuál era tu la visión de ustedes en tu carrera de junior? ahí hay varias maneras que están bien dependiendo un poco viste qué situación también económica tenés porque hay la realidad que jugar ITF junior que sería lo de los Grand Slam y todos esos torneos es un enorme gasto económico eh que obviamente yo por cómo veo te sirve si sos muy bueno o sea si ganás un Grand Slam o si sos número entre los primeros tres vas a conseguir contratos muy buenos eh invitaciones a torneos grosos entonces eso sí te sirve ser más un poquito más atrás es como que es lo mismo si ganás un torneo importante o no la realidad que lo que están bien arriba en su momento en mi camada yo tuve una camada bastante dura en junior en su momento fuimos con Gustavo a Ronan Garros estaban Aliasime Chapoalo el Chichipas un montón de jugadores que estaban justo ahí y y ya los veías y y esos eran los más buenos que sobresalían en mi camada estaba de minor también eh jugaste Tommy contra ellos? sí con Félix Sauger jugué en las semis de del torneo del American Cup Prince Cup de 12 años después con de minor con Gustavo jugamos como 4 veces y perdí las 4 en el tercero sólido chiquito corre y todo sí muy muy bueno y también hubo una mejoría muy grande de él en el segundo de 18 cuando jugó la última vez con él como a mí me sorprendió mucho siempre a él le jugábamos por la derecha y tratar de abrirlo por derecha y ya el segundo año o primer año 18 esa jugada como él la había bloqueado que si le jugabas ángulo por la derecha o lo abrías él automáticamente salía en diagonal a buscar la bola arriba y se te metía en la red paralelo eh y fue increíble como fue tapando esos huecos y siempre fue un animal físicamente lo rápido que era y una y adelante es impresionante eh mira dices que acá lectura me hiciste agarrar con disminuar te dice una vez lo tuvimos set 4-0 perdimos pero pero bueno sí el tema de los juniors o salís a jugar y la verdad que te da una experiencia enorme jugar los Grand Slam y vivir ya esos esos torneos cosa que si llegas a jugar de grande quizás no te parezcan unas fantásticas porque ya lo viviste y la verdad que te hace sentir muy muy bueno esos torneos o sea también ahí hay que entender y tratar de mantener la tranquilidad que estás jugando junior y después al otro año ya tenés que ir a la realidad al barro a los future a jugar profesionales porque nosotros la verdad que somos eh argentinos y no tenemos quizás como ellos que les va muy bien un montón de huelgas y un montón de torneos nosotros tenemos que ir sí o sí a los future después de nuestra carrera junior entonces quizás hay veces que te comes esto de ir a los mejores torneos a los mejores hoteles eh te cruzas en el vestuario no sé yo en ese momento me lo cruzaba brinca todos la murra que te preguntaba cómo salías y de la nada al otro año estar jugando future eso fue muy duro porque si bueno estoy en Roland Garros y al otro año estaba jugando en un future que no te daban ni pelotas eh entonces ahí uno tiene que mantener la tranquilidad que saber que es una etapa junior y falta después lo más importante y prácticamente es como arrancar de cero porque por no yo en ese momento tuve una muy buena carrera de junior que fui número 7 y al otro año viste fui a jugar los future pensando que por ahí me iba a ir bien y me encontré con una realidad que que cualquiera te quería ganar cualquiera te quería comer el hígado eh eran todos flacos de 26 años y yo era un chiquito que pensé que que era bueno y la realidad que era era duro viste me encontré con un tenis que todos juegan bien y bueno ahí está es depende cada uno qué carrera quiera hacer por ejemplo ahora Fran Cerundo le está yendo muy bien que es muy amigo mío y torneo junior no jugó nada sí eh habrá jugado uno solo se creó jugando acá en los top ser de acá y los torneos de acá y él ahora final de Argentina Open un montón de cosas eh pero bueno estaba obviamente en uno y y a ver qué camino elige yo arman tampoco jugó juniors entonces no claro no no muy bien te escucho atentamente te hablas muy bien la verdad te felicito porque tenés una muy buena eh dialéctica creo que está tu papá ahí Fernando se llama sí Fernando ahí estoy bien le mando un abrazo ahí se 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 hablaban con un este eh eh que estaban ahí con Gustavo ahí hablando de algún partido eh Tommy eh ok pasaste a a pro ¿no? a los future ¿qué? ok te pusiste en la cancha te pongo en la cancha saliste de jugar con los pibes de tu edad como decís jugaste con los 26 más grandes igual en cuanto al nivel tenístico vos dijiste todos jugaban bien ¿no? eh que que notaste qué cambio cuál fue el cambio principal que notaste en cuanto a la a los partidos me refiero a competir en ese nivel futures no estoy hablando de los no de los challenges futures eh a mí me costó en su momento saqué el punto ATP creo que a los 16 17 años tuve ahí varias chances de sacar una vez a los 14 y a los 15 que que había pasado cual y estaba suelto y después tuve un par de nervios en un partido que que podía lograrlo de muy chico y no pude pero lo que más notaba era el tema de que por ahí en juniors al ser chicos eh ibas ganando tomaba ventaja de tres games o cosas así y y un chico se iba totalmente a la mierda mentalmente entonces te lo terminaban tirando y no la luchaban tanto y me encontré con la realidad que jugando los futures de acá no te regalan nada y y cada uno está jugando por pagarse la noche del hotel y el doble también cuenta entonces era como que no podías aflojar ni siquiera un segundo y ni te digo a nivel channel que lo viste ahora que que es otra realidad y te das cuenta que eso a medida que vas subiendo a nivel en categoría de los torneos es más marcado que no te puedes ir ni siquiera un segundo porque te pasan por arriba y eso un poco es lo que la diferencia que noté la velocidad mirá Horacio de la Peña el pulga hacía hizo muchos vivos eh y hablaba de de le preguntaba ¿no? a los invitados todos los ex jugadores Moya Ferreiro todos ¿no? que tenía que tener un jugador para llegar y entonces coincidieron en general eh yo escuché todas esas charlas muy buenas coincidieron en velocidad una velocidad de media de pelota bien alta y algo aparte de lo físico todo eso se sabe obviamente la concentración la parte mental pero rescato una velocidad alta media de pelota alta y algo que te destaque viste algo que te haga sobresalir un golpe o dos que te hagan sobresalir ¿cómo andás en ese departamento? en esos departamentos eh si yo creo que eso es que es clave para subir de nivel el tema de la velocidad de pelotas cada vez está más marcado y cada vez los jugadores que que yo veo le pegan cada vez más fuerte eh y es importante tratar de tener un un arma que desequilibre eso siempre cuando era chico con Gustavo siempre eh lo notábamos viendo jugadores donde por ahí solo se quedaban metiendo la bola haciendo sólidos y corrían para todos lados pero che no ninguno desequilibra por ningún lado eso es importante yo obviamente estoy trabajando en eso eh tratar de subirme mi velocidad de pelota eh para nada poder hacer una diferencia y poder a medida que pasen los torneos jugando allá a nivel challenge subís bastante de nivel ya que jugás con todos chicos que están ahí dentro de los 200 y cada entrenamiento es muy bueno entonces vas subiendo y agarrando una calidad de pelota muy buena y después yo creo que es animarse eh es mucho animarse tratar yo de de poder soltarme y poder tirar quizás mucho más adentro de la cancha y lo tuviste a Ramos ahí nomás me contaba Gus que yo no vi el partido el de Argentina ese fue el de Córdoba no? si el de Córdoba y que que tal bueno Ramos está 40 y pico 40 no se si estuvo más arriba Albert Ramos si que tal contame un poquito ese partido no digo todo el partido pero las cosas que te acuerdes sensaciones eh pensaste que ya lo tenías eh que que pasó te presionaste para cerrar el tipo levantó su nivel viste que esos tipos empiezan a jugar bien cuando están perdiendo a veces si 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 ¿cómo fue un poquito eso? mirá yo estaba siempre creí que podía ganar que fue una de las cosas que 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 cuando entro a la cancha trato de creérmela de que puedo ganar si no viste se hace difícil y ni bien entrar a la cancha yo ya venía jugando un gran tenis a mí le voy a ganar ahí a Leo Maier en primera ronda en segunda ronda pedí que la luché que no jugué tan bien y a medida que fue pasando el torneo cada vez me fui sintiendo mejor eh y me sentía preparado y listo para poder hacer un gran partido quizás un poco estaba nervioso antes de entrar porque me encontré eh segunda ronda ATP ahí cancha central de noche un montón de gente iba a salir en la tele quizás iba a haber un montón de gente mirando y eso un poco me ponía nervioso pero trataba de estar viste bien enfocado en el partido que iba a hacer eh ahí ahí te ahí te detengo nada más cuando estás nervioso si eh como como sale Tommy Echeverry de los nervios pegando palos o metiendo la pelota porque viste hay distintas formas de que uno vaya calmándose cuál es la que a vos te asirve hay distintas formas es eso como vos decís quizás cuando uno está con el brazo encogido todo muchas veces te dicen que bueno soltá soltá eh va cero cuarenta o cuarenta cero soltá tirar a la mierda o por ahí entra pero para que sacarte esos nervios eh yo trato de moverme mucho yo creo que la clave una de las cosas que pasa con los nervios es que uno se queda muy quieto y empieza a sentirse muy duro y tratar de liberar todo eso es moviéndose, moviéndose y eso te ayuda bastante eh tratar de estar bien activo antes de la cancha hacer varios piques para para ir aflojando porque los nervios te ponen muy duro y quizás tengas esa sensación también de falta de aire mal físicamente y eso es lo que hay que tratar de evitar pero tu instinto una vez que estás ahí adentro es pegarle viste porque eso a veces es difícil pensarlo a veces son reacciones del ser humano eh vos sos muy alto perdón ¿me dís un metro noventa y seis? sí sí wow otra torre la torre de la plata está la torre de Tandil Telpo y ahora vos a la torre de Tandil te van a decir the tower of la plata acá en Estados Unidos cuando ganes cuando ganes el US Open eh escúchame eh claro te reitero cómo vos ¿qué te dice tu instinto? ¿empezás a sacudirla o empezás a jugar puntos largos? quizás jugar sólido para a veces mi instinto me lleva a eso eh pero también depende mucho de la situación que está en el partido ¿no? eh por ahí uno se caga cuando está por ganar o bueno así que igual es cerrado también dependiendo cada sensación y cada momento y es uno a ver lo que piensa y lo que le sale también mirá que lindo tema hay tenis trainers ¿en qué orden ponés capacidad? bueno fuerza lo físico lo mental velocidad de pelota y talento vos digamos supongo que se refiere para llegar arriba ¿no? este vos ¿qué ponés? ¿qué harías si tuvieras que hacer un orden? eh yo pondría velocidad de pelota en primer lugar eh fuerza mental segundo eh fuerza física y talento pondría ¿y qué es el talento para vos? si tuvieras que escribir viste te dicen a ver hace una descripción una redacción sobre el talento escribí un blog sobre qué es el talento para Tommy Chiverri el talento es la parte natural que tiene tiene un jugador que la realidad es como que viene de fábrica eh yo creo que que es eso ¿no? es tener la facilidad de hacer cosas que que te salen y quizás ni las ni las practicaste tanto y ni las podés hacer eh antes había una persona que decía más o menos estimativamente un presupuesto para una gira anual supongo no sé si dice Junior o Future vamos a suponer que sea para futuro es decir bueno planifico un año para meterte ¿viste? para tratar de ¿cuánto? ¿cuánto sale eso Tommy? yo creo que 60 mil entre 60 mil dólares estar rondando poder tener un año con y bien ¿viste? con un coach poder viajar eso es lo que le sale a un jugador ok ¿tu equipo Tommy ¿cómo se compone? tu equipo tu equipo ¿no? el equipo Tomás Echeverri el team mi equipo está mi entrenador ahora es bueno Charlie Berlock mi preparación física estoy con Martignano Rassi ahí en Sporla de hace ya varios años mi psicólogo es ahí Pablo Pécora ¡uh! lo entrevisté tres charlas tuve con él tres un grande Pablito ¡qué bien! y la parte nutricional estoy con Luciano Espena ahí que está lo tiene también a Joarma a Pela varios jugadores acá en Argentina y después bueno mi médico es Enrique Prada así que ahí está mi equipo ¡qué bueno! tenés un equipo muy bueno gente muy capacitada con mucha experiencia sí la verdad que sí tienen bastante experiencia y laburan también con otros jugadores que están ahí arriba también así que ya tienen experiencia en la parte de tenis ¿cómo te llevas con esta generación? ¿ustedes son unidos en la Argentina? todo ese grupo de los Erundo los Baez este Tirante no sé si íntimos amigos pero se se juntan a entrenar empujan se empujan para jugar juegan dobles ¿cómo es? porque es una linda generación es un lindo grupo la verdad que sí eso es algo muy lindo porque la realidad es que nos llevamos muy bien entre todos hoy mismo hoy mismo entrené con Tirante acá en La Plata que hay varios días que nosotros siempre vamos para Buenos Aires a entrenar y como los dos somos de La Plata organizamos varios entrenamientos acá y sacamos un gran día y bueno yo me llevo también muy bien con todos la verdad y tenemos un lindo grupo y además nos empujamos por esa rivalidad sana que tenemos nos motiva después a cada uno bueno a vos te fue bien ahora a mi va bien y cada uno nos quiere queremos ir mejorando yo te compartí mucho también con Juanma con Fran el año pasado nos fuimos ahí solos para Europa y en plena pandemia y compartimos una gira de dos meses juntos donde una semana a uno le iba bien una a la otra me iba bien a mi y nos íbamos ahí empujando entre todos y eso creo es lo más importante y te va llevando viste el grupo te va llevando no aparte son ustedes van a jugar a ser el equipo de Copa Davis ojalá 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 no sé no te digo este año pero dentro de dos o tres años son ustedes y es el recambio o sea por ahí Schwarzman sigue jugando viste no sé pero ya van a ustedes en todo deporte hay recambio en el fútbol viste hubo recambio la selección sí tiene que haber no podés vivir la generación de básquet a mi me gusta mucho el básquet no sé si vos seguís no me digas que nunca jugaste al básquet nunca jugué al básquet digo por la altura nunca nunca lo jugué mira y otro deporte Tommy que jugaste de chico bueno fútbol jugué de chico jugué bastante de chico ¿de qué te gustaba jugar? de cinco jugué yo ah redondo un Fernando Redondo tenía la pinta de Fernando Redondo era alto y iba ahí a a cabecear todo el tiempo y nada me jugaba ahí con mis amigos que es ahí me hubo ahí con Manu Fluxa que ahí vi que puso algo un gran amigo mío que bueno y bueno íbamos ahí yo iba ahí jugando un poco al tenis y al fútbol y bueno llegó un momento que tuve que decir ahí porque los dos jugaba acá en la plata un circuito y jugaba los sábados al tenis y los fútbol también eran los sábados entonces en un momento tuve que decir ahí te dice gran jugador de fútbol te dice Manu Fluxa bueno después después lo invitás a cenar Tommy y contame del entrenamiento me gusta saber en qué te enfocás vos sos un tipo que te gusta consensuar con el entrenador o sos de seguir órdenes como porque cada uno tiene su personalidad viste tipo que dice bueno que hacemos hoy y otro que le sugiere el entrenador este mira me gustaría trabajar en esto como vos a vos te gusta como es tu personalidad con eso eso es algo que viste fui aprendiendo ¿no? porque en su momento yo por ahí miraba al Tommy el año pasado o hace dos años hubo varios entrenadores que tuve que se las hice difícil por así decirlo porque quizás uno cuando cree que sabe que yo iba al entrenamiento diciendo bueno hoy hay que hacer esto esto y esto y en definitiva mirando hoy ahora decía che no los dejé trabajar o che no confía en ellos porque yo quería hacer lo que quería o yo pensaba esto y quizás estaba pensando mal y bueno ahora que yo estoy con Charlie trato de entregarme al 100 lo que él me dice y obviamente si hay algo que siento que estoy pegándole mal o siento algo diferente que estoy viendo el tenis diferente tratamos de de sentarnos los dos y darnos nuestras opiniones y bueno confío mucho en él últimamente él lo que me dice se hace y trato de entregarme a lo que él me dice y si es lo que siento incómodo le pido hacer un poco más de algo pero quizás hay chicos que a veces van que noto que van al entrenamiento y piden lo que ellos quieren hacer y puede ser que esté bien porque uno siempre quiere ir mejorando viste por un lado lo podés ver che que viene este pibe que te pide hacer esto esto y esto bueno tiene ganas de mejorar esto pero también por el otro tenemos que tratar de entregarnos a lo que el entrenador ve y hacer lo que lo que él dice porque él ve una cosa de afuera que quizás vea diferente a lo que a lo que nosotros vemos de adentro es lo mismo que un partido en un partido un entrenador quizás lo ve de afuera mucho más fácil más simple y quizás nosotros sentimos otra cosa diferente y nos encerramos en nosotros viste ahí está la capacidad de uno de escuchar y tratar de aprender y entregarse claro perfecto te gusta sos perfeccionista te gusta viste esos tipos que hasta que no meten 10 de 10 no paran una vez dijo David Albandián yo hasta que no meto 10 de 10 en la esquina no paro vos sos así o 7 de 10 soy muy así hasta me paso a veces a veces yo salgo tipeando bien y quiero perder una hora más todavía y uno se caga y cómo te llevas cuando te va mal porque viste al pibe que en los entrenamientos se encabronan y les empieza una cosa que te sale mal viste raste una boleta ya se arruinó todo el entrenamiento vos cómo te llevas con eso yo como profe yo soy profe de tenis es lo que más viste siempre se sufre como profe el pibe que cómo lo saco del pozo este vos cómo te llevas con eso o sos positivo o sea por ahí sos no mirá si me sale mal me cago en risa qué haces no trato obviamente por ahí me pongo mal y me frustro un poco pero normal de seguir tratar de seguir mejorando para eso es que jugamos y entrenamos no nos vamos a sentir todos los días bien para nada y uno tiene que aceptar que del año uno tiene la realidad de que juega excelente me siento excelente son 5 o 6 semanas que jugás un huevo che que bien que estoy pegándole después lo otro siempre hay algo que sentís menos o más y tiene uno que adaptarse y aceptarlo para después seguir mejorando y si algo no sale seguir practicándolo Pete Sampras entrenaba y jugaba sets y por ahí perdía 6-1 viste el tipo que no le importaba ganar el entrenamiento vos como cuando jugás te gusta jugar sets te prendes jugás a full o realmente te pones a practicar cosas que querés que te salgan después en el torneo no yo juego ahí los sets de entrenamiento los juego a full yo creo que uno tiene obviamente depende si estás antes de un torneo y faltan dos días trato de jugar como entreno trato de entrenar como juego obviamente que practicando otras cosas que estaré buscando para después hacerlas en partido pero trato de competirlos y obviamente tratar de ganar viste yo soy un chico que le gusta ganar a todos prácticamente de las tres cosas que se hacen en entrenamiento cuatro agrego la preparación física haceme el orden de lo que más te gusta lo que menos porque no tiene por qué gustarte todo a todos te digo drill de canasto peloteo jugar puntos o sets y preparación física no jugar puntos jugar puntos de uno de que te gusta estamos hablando de lo que más me gusta jugar puntos después peloteo y pongo lo último canasto bueno y preparación física te copa sí sí me copa lo hago bien y me gusta me gusta qué bueno qué bueno canasto no embole cuando carlitos agarra el canasto encima encima no para me imagino ese con problema de garra no va a tener problema de transmitir te hace morirte hasta que no muera no para bueno y cuántas horas porque mucha gente siempre quiere saber eso cuántas horas entrenas de tenis de preparación física y más o menos siempre arrancamos a las 8 de la mañana físico hasta las 10 dependiendo obviamente que día toque vamos variando esa preparación todos los días hacemos lo mismo después de ahí me voy a tenis que hacemos de 11 a 12 y media después vuelvo a la tarde descanso ahí vuelvo 12 y media a 4 y media tenis y después me queda un segundo estímulo de físico a las 5 de la tarde termino tipo 6 y ahí ya elongamos y ya estoy libre o sea no dormís una siesta nada no te da tiempo trato de tirarme por ahí media hora en un sillón o algo pero no tanto porque si no se me hace muy tarde prefiero terminar lo más temprano que pueda el día y no no tener mucho bache en el medio porque si no se termino muy muy tarde el día ¿tienes problemas para dormir en la noche antes de los partidos o no? en su momento sí pero poco a poco lo fui trabajando tratando de estar mucho más tranquilo con algunas meditaciones relajaciones y después ya es tipo se hace cotidiano competir y te lo tomas por ahí un poco más tranquilo y más sabés que bueno mañana hay que competir y bueno tratás de la noche anterior encontrar algunas cosas donde te saquen del partido para poder relajarte ¿qué es ahí? ¿música? ¿Netflix? ¿qué te gusta? a mí me gusta ver películas o leer un poco ¿qué te gusta? para cambiar de tema ¿qué te gusta ver? ¿series? ¿películas que terminan en el momento? no, a mí me gustan las películas me gustan las películas más que las series sí, sí ¿qué género de películas te copa ver? y siempre la acción me gustan muchísimo ¿actor? ¿favorito? ¿actriz? ¿tienes? ¿actor favorito? ¿actriz? actor no de actriz es Angelina Jolie me gusta mucho y actor no no tengo no tengo uno preferido sí tengo varios por ahí que siempre los veo y me lo sé todo la verdad viste veo una película vi muchísimas de chico pero ninguna ninguna favorita y alguna película así viste como en la época cuando yo entrenaba ciertos jugadores o mismo ahora Rocky era viste la de que motivaba a todo el mundo te motivaba vos ya sos muy chico vos no sé si las viste pero sí ah las viste y bueno ¿cuál es tu película así de de que te motiva Hewitt le motivaba a Rocky por ejemplo Leighton Hewitt australiano vos ¿cuál es? ¿qué película así? ¿tenés alguna de deportes en especial? o de acción que sí radiador para mí para mí es un peliculón ahí está te motiva muchísimo y acción de acción de deporte las de Rocky son increíbles también ¿viste el documental de Jordan? de Michael Jordan ese no lo vi te lo recomiendo te va a encantar te va a servir por como la mentalidad de un campeón es un animal era un animal no 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 ese te va a motivar vas a querer entrar a la cancha le vas a ganar a Djokovic al otro día escucharlo antes de los partidos ¿sabes cómo va a ser acá? claro bueno Tommy y ahora nos queda un ratito la verdad que te agradezco tu la onda eh y la idea es pasarla bien esto no es como digo siempre muchas gracias muchas gracias es un placer estar acá no te agradezco y espero que estés bien ¿Novia? sí, Velo una genia hace ya tres años que estamos juntos y es un gran sostén en todo en la vida y en mi carrera la verdad que que es increíble como persona y como como compañera así que voy a estar siempre agradecido con eso un consejo que recuerdes que te dieron de cuando alguien si querés decir el nombre no importa eh cuando ibas a ser profesional alguien que recordás algún consejo algún algo que te dijeron algo que te quedó marcado que siempre lo llevas ahí sí sí mucho en su momento es el tema de siempre tratar de escuchar de no si en su momento uno le va bien y tiene la euforia de que te va bien todo el tiempo uno deja de escuchar yo creo que lo más importante es escuchar y seguir aprendiendo siempre tratar de mejorar y eso es lo que siempre trataron de de meterme a mí porque en su momento quizás uno me cerraba y pensaba y moría en la mía y eso es una de las cosas que fui cambiando con el tiempo y después la perseverancia soy por ahí bastante ansioso y quiero tener todo ya y las cosas llegan cuando tienen que llegar y y obviamente si el esfuerzo que haces y estás dando todo el día a día eh uno tiene que enfocarse en eso y las cosas van a llegar esas son las dos cosas que siempre trato de recordar tenés eh una como como las metas digamos bueno a fin de este año quiero verme más o menos en un ranking eh no sé como como planificas eso vos como con tu equipo ¿no? como planifican ese tema para tener una motivación también ¿no? porque sí obviamente uno uno tiene que ponerse objetivos a corto plazo y a largo plazo y y tratar de dar todo para lograrlo yo este año me propuse terminar el año dentro de los 150 primeros así que estamos trabajando para eso ¿y qué diferencia entre tuviste 222 vi ¿no? el ranking ahí dice la TPL más alto y ahora estás 228 estás ahí 70 pero claro a veces uno dice 70 puestos pero es ¿qué es 70? ganar un Challenger ya lo podés llegar ahí si ganas un Challenger lo que pasa que ahora lo que está pasando ahora en el ranking es una cosa media rara eh con este sistema de puntos de ranking congelado yo en un año normal en este momento estaría 170 180 eh la realidad es que con toda esta inflación de puntos por así decirlo que hubo tratar de ser top 100 o subir en el ranking cada vez es más difícil si vos ves ahora para ser top 100 uno necesita 800 puntos prácticamente y en un año normal necesitas 500 puntos no 800 eh entonces es difícil es todo medio raro la ATP ahora lo que puso de del ranking esto de 50% de los puntos que perdés hasta el agosto por ejemplo es como que no no se mueve mucho ranking y para subir tenés que ganar mucho muchos torneos yo creo que para hacer ahora top 100 me faltan como 500 puntos como ganar 5 challengers y y es difícil y nadie pierde puntos nadie no se mueve entonces es como que es difícil y todos suman todos suman por ejemplo yo 222 dejé de jugar hace dos semanas ya bajé al 228 porque todo lo que juegan ahora suman nadie pierde el punto entonces el que le va bien va subiendo eh entonces eso es medio medio raro lo que puso la ATP y no entendí tampoco esto del 50% por qué ahora y no defender todo eh pero bueno es 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 complicado subir ahora cómo está el sistema hasta que vuelva toda la normalidad obviamente si te va bien vas a subir pero cuesta cuesta el ranking cuando estás 180 para subir al 100 hay muchas muchos muchos puntos hay que sumar mucho mira mucha gente a veces yo veo partidos con gente y me dice che estará pensando la guita que va a ganar ese jugador o esa jugadora que contanos cómo cómo se piensa en la plata en los puntos cuando estás jugando eh cuánto influye eso ¿no? que es la vida de ustedes los puntos y la plata porque en definitiva el ranking y lo que puedas ganar al día de mañana en tu carrera ¿no? y si eso influye influye y yo creo que es algo que uno tiene que trabajar porque son las presiones las presiones que que tiene este deporte y cada medida van a ser mayores a ver cuando uno va a jugar un G3 o un ITF en su momento tenía presiones porque bueno si sumo esta cantidad de puntos quedo en este ranking junior y este ranking junior me permite ir a una gira sudamericana y esta gira sudamericana quizás no sé puedo ir al mundial entonces cada cada momento de todas las las etapas uno tiene presiones ¿no? ahora a mí bueno si llego a este challenger puedo jugar los grandes slams los grandes slams la clasificación y esa clasificación me da tanta plata y puedo jugar un slams entonces cada uno tiene sus presiones y es lo que uno tiene que ir trabajando de chico y la realidad que este es el deporte que elegimos los que lo juegan es convivir con presiones y eso van a aparecer en un match point che estoy a un game de ganar esto y hay estos puntos uno tiene que tratar de por más que aparezcan esos pensamientos pensar en qué hacer en ese momento y cómo jugar ese punto y no en todo eso uno tiene que tratar de controlarlo pero presiones hay siempre desde el juego de los 12 años todas las semanas tengo presiones Tommy y me monté un poco adentro en tus ojos vos estás para sacar te pones para sacar si cómo ves el tenis vos qué querés hacer un ace meter un palo y atacar con la derecha cómo te gusta dominar agresivamente este de entrada tipo ruble o sos un laburador del punto que entra a trabajarlo cómo a ver me encanta ese tema no buscar buscar desde el saque busco el saque ganador y la derecha buscás saque y derecha primordialmente saque y derecha trato de tener un buen primer tiro que eso es importante tratar de hacerlo correr directamente al otro pero ya desde el saque busco hacer daño y el segundo bien estás si primero ahora estoy trabajando para primero y segundo tirarlo siempre ir tomando el punto creo que a medida que vas subiendo eso es lo lo más importante si querés dar un salto de nivel esa es la realidad todos los entrenadores que entrevisté de primer nivel mundial un día que tengas ganas escuchar alguno escucharlas están ahí de España Argentina decían que el saque lo podés controlar pero la devolución es lo más importante para llegar arriba hoy en día que casi todo el mundo saca bien cómo está ese tema la devolución trabajando trabajando trabajándolo ahora con Charlie pero sí concuerdo con eso saque saque devolución para mí son los dos golpes ahora en estos momentos que son los más importantes y sobre todo en canchas rápidas como las que por ahí se juegan en cemento en indoor todo eso la devolución es la clave por ahí en polvo uno puede no sacar también o un saque que te venga 200 te parás un metro y medio atrás y tratás de jugar y eso te hace mucho más jugable esa cancha que una cancha rápida así que es muy importante eso que vos decís y lo laburamos todo el tiempo el tema de la devolución claro lo que veo todos los top te digo los estudios todos es que se la juegan en la devolución especialmente pero a veces en el primer saque vos sabés que tiran y quiebran ahí viste porque eso de meterla adentro el otro lo revienta pelotazos claro eso te sentís bien con eso de tirar ahí está el punto por ahí cuando sí me siento me siento bien ahí está el punto por ahí donde jugás por ahí contra un un sacador que te muestra eso de todo el tiempo el flaco mantiene su saque porque saca un huevo eh y en las devoluciones los flacos tiran tiran, 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 tiran tiran y se les va y ahí viene que lo ganás en cero y los flacos tiran cuatro pelotas de alambre y decís che ni me gasté y después va su saque y saca un huevo y después bueno la vuelta intenta buscarlo y el tema es cuando en algún momento del partido donde te mete dos tres devoluciones y se te pone treinta, cuarenta, cero y y vos sacás cero, treinta y ya tenés presión porque el flaco te metió dos bombazos, viste claro entonces juegan a eso a quebrarte una vez el saque y después a a mantener ellos eh y hay varios varios que están jugando por ahí de esa manera y es molesto la realidad por ahí para nosotros los argentinos que que tratamos de de jugar en polo ladrillo somos más guerreros tratar de meter pelotas y de que te toque un flaco esto donde no te da ritmo y juega de esa manera es complicado vos donde te a cancha no te pregunté pero es una pregunta obvia y y que no puedo dejarte de hacer ¿dónde te sentís más cómodo vos? ¿en qué superficie? y polo ladrillo la verdad que siempre jugué en esta en esta superficie perfecto pero y bueno gran slam Delpo me dijo a los catorce años quiero ganar mis sueños el US Open decía él era raro porque podés decir argentino Roland Garros pero él decía y se le dio vos que gran slam yo Roland Garros Roland Garros sí Roland Garros bueno mirá que es el que más me gusta y cómo te llevas con el pasto cuando llegue la gira de pasto cuando juegue o en el junio tengo olvidado el partido creo que me habré caído trece veces me podía hacer pie en el pasto fue una locura una experiencia muy muy linda pero salito acalambrado me dolían todos los glúteos estar sentado ahí abajo pero sí una experiencia re linda me tocó justo un británico Jay Clark que en su nombre me jugó un huevo y y bueno me ganó bien y y bueno fue una experiencia súper súper linda para mí viste jugar en esas condiciones y en el pasto pero bueno no estamos acostumbrados nos falta mucho rodaje ahí bueno ahí no sé hay una persona muy mal educada que está escribiendo yo no sé si es una broma pero realmente eh no sé si por ahí es una broma no lo sé pero si no es una broma eh amigo o amiga váyase porque la verdad que está de más en este vivo eh eh da pena eh las malas palabras pero bueno cada uno cada uno vive en su en su mundo eh Tommy eh y un ref un jugador te gusta ver tenis oye si no te entreno todo el día te gusta te gusta y quién te entusiasma a ver cuando te sentás en la tele que te copa a ver y a mí me gusta mucho Diokovic verlo mira eh yo últimamente vi mucho a Sinner la verdad que me impresiona como como está jugando te sorprende perdón te sorprende que esté en la final de Miami no no me sorprende no me sorprende no me sorprende creo que venía jugando eh increíblemente y lo vi allá varias semanas atrás y no me sorprende para nada así que y Diokovic Diokovic vamos a verlo jugar ah mira y entreviste la famosa River Boca gimnasia estudiantes Roger y Rafa con cuál te quedás Roger Rafa con Roger con Roger sí con Roger y jugá tuviste ocasión cuál fue el top el tipo más grosso que tuviste pudiste entrenar y entrené con con del potro muchísimo y es mi ídolo así que con eso siempre voy a estar agradecido con él compartí muchos entrenamientos mira y nada ojalá que pronto pronto vuelva a las canchas qué tal la pelota Tommy es un cañón no sí es un animal la verdad que es un animal estabas nervioso vos para para en algún momento de decir bueno no puedo viste porque no querés cerrar no querés no querés el primer día cuando fui a jugar con él que me llamaron aunque fui en el argentino no pude dormir la noche anterior estuve temblando las manos que viajaba para Buenos Aires estaba temblando mira y sí fui quería uno que iba a hacer un gran entrenamiento quiere decir o no y pero jugué muy bien y ahí después quedamos para para otros días pero no así es un grande y lo que más te llama la atención es la regularidad que tiene la limpieza que tienen los golpes después tenés un entrenamiento con él y a la tarde vas a jugar con el otro día y no sabés lo limpio que tenés los golpes que él solo te da esa esa calidad de pelota es increíble y vos sabés que Juan Maserundo lo me decía no lo entrevisté a ellos y Juan me dijo algo que me gustó que había entrenado con Schwarzman y que había anotado me dijo mira lo siguiente dice usan muy pocas pelotas porque no fallan una gran intensidad y todos los dos días los hacen bien ¿vos sentías eso con Juan Martín? sí no fallan no fallan y muy bien el tema de los impactos de la pelota y la precisión que tienen es impresionante te llega la bola perfecta ¿no? te llega perfecta limpia y todas iguales ahí está la defensa van todas iguales la pelota no es que te juegan bueno una y otra acá más corto más largo pum van todas iguales pum 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 y bueno Delpo en el caso de Delpo para mí se guarda 2-3 velocidades en el entrenamiento tiene 2-3 velocidades ah mira nunca nunca escuché eso yo eh mira hoy estás dejando algo mira en serio sí para mí sí porque perdóname vos sabés que perdóname muchos dijeron que por ejemplo dicen que Nadal le pega más fuerte en el entrenamiento que en el partido sí eso es así eso sí el Nadal le pega mucho más fuerte pero Delpo decís que para mí después tiene el 2-3 velocidades más que en el entrenamiento si las tiras se descontrola todo es el fuerte que va la pelota mira que va y te dio algún consejo de algo así o no siempre buena onda y siempre lo que más me sorprende de Juan es como siempre me siguió en todos los torneos y sabe cómo te fue y cómo no te vas siguiendo y otra vez también mando un mensaje re lindo de aliento y nada un genio para mí bueno bueno yo dice tu primer entrenamiento pasaron 125 pelotas seguidas dice Gustavo Mervinando sí es que es terrible la precisión ellos entrenan por ahí dos horas y una calidad de entrenamiento y concentración que es impresionante terminadas y se encabronan Tommy se enojan porque la gente a veces quiere saber si esos tipos se enojan en entrenamientos esos grosos se calientan si no les salen las cosas sí como todos sí 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 obviamente que se enojan bueno no no pues viste a veces uno bueno y vos una vez que Roddick vos sabés que acá estaba yo lo vi a entrenar en Miami Andy Roddick te acordás no de Roddick no sé si vos lo viste vos sos muy chico pero bueno es el último americano grande y vos sabés que echó a dos de entrenamiento a dos pibes porque erraban o sea dijo me ha ayudado le dijo yo estaba ahí le dijo al coach sácalo de acá get the kids out of here le dijo porque viste los pobres los pibes se fueron viste estaban hechos pelones sí sí obvio que debe ser por ahí duro que la verdad que jugar con ellos tiene unos nervios tremendos y quizás uno no está bien y bueno a ver también por ahí un poco hay que bancarlo ¿no? porque a mí me pasó eh no sabés los nervios que soy a jugar cuando juego con Juan y bueno te agarra mucho nervio jugar con eso con eso y Schwarzman no 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 peloteaste o sí con Schwarzman con Diego nunca Pela del Bonis todo ese grupo alguno Maier jugaste bueno le ganaste dos veces sí Pela Maier jugó a dos veces Pela también entrenamos eh así con Guido también tengo una relación muy buena y sí casi con todos bueno ahí dice los chicos Facu no dijo Federer y Gran Slambro Langarrós eh ahí para que te dan preguntando por respeto me gusta me gusta que participen Tommy bueno te hago te hago las dos últimas y te agradezco mucho y te dejo porque tenés un compromiso eh tus padres eh te presionaron en algún momento sentiste presión de ellos en tu crecimiento tenístico o no no para nada por suerte siempre estuvieron acompañándome a lo largo de mi carrera y son un gran sostén la verdad que la familia es muy importante eh en el tenis para mí los tenistas eh y bueno de parte de ellos siempre siempre me empujaron para adelante siempre seguir hicieron todo para que pueda jugar al tenis y de chiquito me fueron llevando todos los torneos para para que fuera mejorando y y bueno son un gran sostén para mí muchas veces uno por ahí y la realidad que este deporte una de las cosas que tiene es que estás muy solo todo el tiempo es algo que 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 es increíble estás en Europa y quizás muchas veces te va mal y estás solo durante una semana o estás en un país de Alemania que no entiendes nada del idioma y y a las seis de la tarde te encontras che que hago y bueno ellos siempre están ahí apoyan me apoyan hacemos videollamadas con esto de la tecnología tenemos la suerte donde en un segundo estamos comunicados y bueno a mí siempre siempre me ayudaron que lindo y y bueno eh cuando te retires que ojalá sean los 35 37 eh ahí está tenés tenés pensado jugar hasta bien grande como Roger casi 40 como Karlovich Pablo Lorenzi viste todo esos tipos Feliciano López eh o no o no te ves 20 años 20 años más casi viste no si tengo la suerte de poder seguir jugando lo haría hasta lo que más pueda lo que más pueda lo que más pueda eh amo este deporte y y ahí en pandemia mucho me 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 aprendí a darme cuenta de esto cuando pasó de la pandemia estuvimos acá cinco meses encerrados acá en en casa eh me di cuenta cuánto me faltaba cuánto me faltaba cuánto me faltaba la competencia quizás uno se queja de que no quiero entrenar quiero estar en casa quiero estar con mi familia quiero lo que sea pero te juro que la pandemia yo la pasé mal quería salir a competir y me sentía que me faltaba algo yo me daba cuenta che qué me pasa estaba mal estaba mal estaba triste porque me faltaba la competencia y salir y competir y jugar y eso es algo que amo y que ojalá tenga la posibilidad de hacerlo hasta bien grande bueno viejo yo te agradezco muchísimo eh tu tiempo y cumplo eh porque sé que tenés tu compromiso terminamos un poquito antes empezamos antes te mando un gran abrazo y eso sí vos tenés agente eh sí tengo agente ah bueno pero si un día llegás bien arriba este eh entiendo que después te van a pedir 832 entrevistas pero no me falles nunca 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 porque porque a veces entiendo que los agentes manejan la carrera de los jugadores y a veces viste cuando empezás a ganar te empiezan a llamar de todos lados pero no hay que olvidarse de la gente que como digo siempre que te entrevista cuando estás llegando o te da una o no entrevista o te da una mano eso es importante siempre bueno gracias Dani gracias por todo la pasé muy bien y me encanta que hayamos tenido este tiempo para conversar no yo te agradezco y la verdad un fenómeno te deseo lo mejor y acá tenés un hincha desde California para seguirte ojalá que algún día nos encontremos bueno en Indian Wells perfecto bueno acá hay Challengers también segundo lo ganó uno en Los Ángeles en UCLA si hay un montón así que ojalá si venís para acá ya sabés este ahí encantado me avisás dale querido un abrazo grande y cariños a la familia a tus padres creo no sé si tu papi tu mami estaba no sé y a Gustavo un gran abrazo y gracias Gustavo y te deseo lo mejor dale gracias Dani disfruta cuídate eh cuídate con el COVID dale sí vos también un abrazo sí ya la vacuna ya está bueno un abrazo grande Fernando un abrazo gracias adiós adiós gracias a todos gracias eh adiós gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos